Hemos venido trabajando en algo que va a llamarse Iphone for Life Si, ya mas o menos ustedes están imaginando de lo que se trata Pero va a ser una excelente noticia ¿Les anticipo algo? Si Perfecto, bueno Todo acá, vamos a anticipar Si, Ingrid Si, fíjense nada más Pasan 24 meses Y ustedes van a poder tener la facilidad de cambiar ese teléfono Por el modelo más reciente Y también van a tener ese descuento Y ustedes van a poder tener financiamiento durante esos 24 meses O sea, no necesitan pagarlo de entrada Así que bueno, yo ya vi caras muy felices Ya vi caras muy felices Chau 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 ¡Gracias!